hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy les traigo una súper novedad como les dije en el anterior vídeo es una novedad que a mí me emociona muchísimo porque es la primera muñeca de esta marca que traigo al canal entonces estoy súper emocionada de verdad por poder traer esta muñeca yo sé que a todos les va a encantar se trata nada más y nada menos que de la nueva serie de las brats miren qué espectacular esta muñeca la verdad es que a mí me gusta muchísimo cuando la vi dije esta va a ser la que me voy a comprar porque ya habían salido series de brats últimamente pero como que ninguna me había convencido del todo entonces está al verla la verdad es que me gustó muchísimo entonces la compré y la traigo aquí para todos ustedes para que juntos veamos qué tal es la calidad si es la misma de hace años o si por el contrario han cambiado un poco recuerda que este vídeo no está patrocinado así que mi opinión es totalmente objetiva recuerda darle like recuerda suscribirte y compartir este videíto con todos tus amigos para que cada vez seamos muchísimo más entonces como siempre digo no hablemos más y vamos a abrir esta espectacular muñeca vale chicos lo primero que voy a hacer es que les voy a mostrar bien la caja miren cómo es y luego por detrás es así la caja está súper bonita tiene una forma como de pirámide muy bonita así que vamos a abrirla vamos a quitar todos los precintos de seguridad y les muestro la muñeca vale chicos ya sacado la muñeca de la caja así que se la voy a enseñar miren qué espectacular nuestra muñeca nuestra brats la verdad que está súper súper bonita me encanta miren ese rostro a esta muñeca viene con el cabello negro y mechitas rojas entonces vean que por todo el cabello tienen las mechitas rojas esta parte de aquí está como fijada con laca o algo de eso y luego esta parte de aquí es suelta tiene una cola alta vale y tiene unos arcillos unos pendientes color plateado un abrigo de pelos y vean que se lo podemos quitar y así ustedes ven la muñeca sin el abrigo vean qué bonito es el top que tiene así como unos faralados aquí muy bonitos el pantalón rojo con un cinturón plateado es un rojo pero tiene ciertas partes brillantes como rosa entonces es de dos colores y es muy bonito porque depende como le dé la luz se ve de un color o de otro luego los zapatos son unas sandalias de tacón negras por detrás es así y el cabello le llega hasta allí vale entonces esta muñeca viene con unos accesorios adicionales viene con una ropa adicional entonces se las voy a mostrar primero y luego le vamos a hacer el cambio para que ustedes vean la muñeca con el segundo look entonces vean que el segundo look viene con unas botas negras muy bonitas altas largas viene con unas gafas color rojo también viene con un top color rojo con negro corto un top corto y una falda muy bonita negra con detalles en plateado entonces ese sería el segundo look de nuestra muñeca además de que también trae un peine color morado ahí está vale entonces qué vamos a hacer ahora vamos a colocarle el segundo look a la muñeca y se las muestro en pantalla y también la muñeca incluye este póster que está súper bonito súper genial me encanta cuando las muñecas incluyen estas cosas porque las podemos colocar en la habitación como decoración vean que esta es tiana y estas tres son sus compañeras de esta nueva serie así que nada me gusta muchísimo cuando las muñecas traen pósters que les parece a ustedes vale chicos antes de colocarle todo quiero enseñarles esta curiosidad y es que la muñeca viene con la ropa interior de abajo pintada de color rojo entonces quería mostrarles eso porque me parece una cosa muy bonita un detalle muy bonito además de también decirles que las brats para quitarle los zapatos hay que quitarle el pie completo con el zapato no sé si recordaban eso pero bueno para las que han tenido brats yo la verdad nunca fui muy fan de las brats pero si me gustaban entonces las brats que tuve fueron las brats esas grandes que tú eran como los bustos para que tú maquillaras y peinaras y tal pero así una brats como ésta nunca había tenido entonces es como mi primera brats y la verdad es que estoy descubriendo cosas que a lo mejor a ustedes les parece normales entonces decirle eso que para quitarle los zapatos hay que quitarle el pie completo y luego vuelvo se lo vuelves a poner sin ningún problema vale entonces ahora sí voy a colocar terminar de colocarle el look a la muñeca y se las muestro vale chicos ya tenemos listo el segundo look así que se los muestro miren qué tal ha quedado en la muñeca con la segunda ropa que trae miren ese top rojo que bonito la falda también queda muy bonita y las botas que también quedan muy bonitas recuerden que para colocar las botas tienen que sacarle los pies a la muñeca y luego las botas tienen como un huequito por dentro en el que se engancha al pie de la muñeca a la pierna vale para que lo sepan para los que no hayan tenido nunca brats sepan cómo es el mecanismo y bueno esta sería nuestra muñeca entonces yo creo que sería buena idea que veamos qué tal es la movilidad de la misma primero comentarles que el plástico de la muñeca no es el plástico que estamos acostumbrados a ver sino que es un plástico como de goma entonces se mueve vale es un plástico de goma pero que se ve que es de buena calidad no de esos que tú piensas que se hace así se va a partir o va a pasar algo no es un plástico que se mueve pero que es de buena calidad un plástico de goma entonces vamos a ver la movilidad de nuestra muñeca vamos a ver si la muñeca baja vamos a quitarle los lentes primero baja la cabeza sube la cabeza la mueve hacia los lados incluso 360 grados los brazos los mueve hacia adelante y hacia atrás los abre miren tiene una movilidad bastante buena en los brazos no es articulada en los codos ni en las manos luego la muñeca se sienta derecha si se sienta perfectamente derecha esa es una de las cosas que me encantan se ve muy bien derechita sentada así que eso está súper bien no es articulada en las rodillas ni tampoco en los tobillos ni en los pies ni nada vale la muñeca hace split vamos a verlos si la muñeca hace split miren qué bonita se ve haciendo el split y luego lateralmente vamos a ver qué tanto abre es lateralmente ya no es ya no es lo mismo no fíjense que yo intento como abrirla y no abre vale ahí se queda no abre las piernas lateral vale entonces nada eso sería la movilidad de nuestra muñeca voy a colocarle otra vez la otra ropa y les comento qué tal me pareció esta muñeca vale chicos entonces ahora sí tenemos la muñeca lista miren se las muestro por última vez con el primer look por si no la vieron bien miren miren no no Vale chicos, ahora sí les voy a estar diciendo mi opinión Lo que pienso acerca de esta muñeca, las cosas buenas y las cosas malas Así que vamos a empezar por las cosas malas De malo quizás me molesta un poco que tenga fijador en el cabello en esta parte de arriba Porque la verdad es que la calidad del cabello de aquí abajo se siente muy suave, se siente muy bien Y siento que con el fijador como que lo dañaron un poco Ahora, bien podemos lavarle el cabello y quitarle el fijador al menos de la cola Y creo que eso es lo que voy a hacer, por lo menos lavarle el cabello solamente esta parte Y quitarle el fijador de aquí para que no se vea tieso y se sienta igual de suave que el de abajo Porque si lo lavamos todo, puede pasar que el peinado se quite Y realmente el peinado que tiene la muñeca me gusta mucho Entonces no quiero que se vaya el peinado Que se vaya la prolijidad del peinado Porque luego lo puedo volver a hacer yo Pero es que está tan perfecto que no quiero que se dañe Entonces, pues nada, eso no sé Me lo pensaré un poco porque a lo mejor termino Y le quito toda la muñeca, le lavo todo el cabello Y le vuelvo a hacer el peinado yo Así que no sé, ahora mismo no se los puedo decir Lo que sí les puedo decir es que la calidad del cabello es muy buena Al menos el que no tiene fijador El cabello que no tiene fijador, la calidad se siente fenomenal Pero bueno, es una cosa que hubiese preferido que no tuviera Y de resto no puedo decir ninguna cosa mala Porque esta es una muñeca diferente Las Brats son unas muñecas súper diferentes A las que quizás yo tengo acostumbrada a mostrarles en mi canal Entonces es una muñeca que realmente me ha sorprendido muchísimo Me ha gustado muchísimo que el plástico sea de goma Y que no sea un plástico duro Me ha gustado también el look de la muñeca Creo que eso es lo que más me ha encantado La ropa que tiene la muñeca Ambos cambios son espectaculares Son como de diva, de cantante No sé, como que la muñeca tiene muchísimo estilo Y es justo el estilo que a mí me gusta Entonces es una muñeca que digamos por eso inicialmente la compré Porque me gustaba muchísimo su ropa, su cara El color de su cabello, el negro con rojo Me encanta Se parece mucho al personaje de Roxy Que fue el que yo tuve en mi infancia Aunque esta se llama Tiana Es diferente, no es la misma Pero nada, me ha encantado Me ha encantado el abrigo de pelos Ustedes saben que a mí los abrigos de pelos me encantan Entonces eso hizo como el toque final a la muñeca Me encanta muchísimo su look Me gusta muchísimo que se pueda quitar los pies No sé si a lo mejor eso me parezca un poco raro El hecho de que no le puedas quitar los zapatos Sino de que tienes que quitarle directamente el pie Para poder quitarle el zapato Es un poco raro Pero yo creo que al fin y al cabo Pues es una particularidad de esta muñeca Y no me parece que sea algo negativo Al contrario, cuando le vas a colocar la ropa Se hace muchísimo más fácil Decir que la muñeca no es articulada Como alguna cosa negativa Pues la verdad que no Porque vieron que la muñeca tiene una movilidad muy buena Se sienta derecha El plástico es espectacular Así que chicos, yo no voy a decir nada malo de esta muñeca A excepción de que el fijador del cabello Pues no me ha gustado muchísimo Que hubiese preferido que no tuviese tanto fijador en el cabello Pero de resto, creo que la muñeca es totalmente acertada Entonces a mí me gustó muchísimo No sé a ustedes qué les parezca Déjenme en los comentarios qué les parece esta muñeca Si les gusta o no Si ya la tienen Si se la piensan comprar Es súper nueva Ni siquiera la había anunciado en las novedades Porque acaba de salir Y justo salió, digamos, el anuncio Inmediatamente también salió a la venta Entonces es una novedad Súper novedad Como les había dicho antes Entonces me gusta muchísimo De todas maneras en el próximo video de novedades que voy a hacer la próxima semana Les voy a estar comentando de esta serie de muñecas que también tiene compañeras No solamente es esta, hay tres más Espero que de verdad les haya gustado este video Que les haya gustado esta novedad Cuéntenme si les gustaría que trajeran más Bratz al canal O si por el contrario no les gustan tanto estas muñecas Quiero saberlo todo Qué opinan acerca de ella Así que nada chicos Espero que de verdad les haya gustado Que les haya servido de ayuda este video Para saber si se la quieren comprar o no Recuerda darle like Recuerda suscribirte Y activar la campanita Para que estés al pendiente de todos mis videos Y seas el primero en verlo Así que nos vemos la próxima semana En un próximo video Chao Chau